Monique es una antigua compañera de clase, ex compañera de banda y un interés amoroso intermitente de Trent. Su voz en la versión latina estuvo a cargo de Easter Signs. Monique solo aparece por dos ocasiones a lo largo de la serie. En el capítulo, La piel perforada, nos enteramos de que una vez estuvo en una banda con Trent y que actualmente está en una banda llamada Las Arpías. Dice que está pensando en dejar su banda actual para montar su propia banda y da a entender que ya lo ha pensado antes y ha cambiado de opinión. En un episodio posterior, las desdichas de los Lane, nos enteramos de que ella y Trent rompen su relación muy seguido, según Jane, esto sucede cada viernes. En ambos episodios, su presencia resulta molesta para Daria gracias a su enamoramiento con Trent, lo que explica la forma en que Monique es representada en los fanfictions de la serie, la cual se desvía sustancialmente de cómo es retratada en la serie real. Su peinado varía ligeramente en sus dos apariciones. En el capítulo, La piel perforada, tiene el pelo negro azabache ondulado con mechas rojas, pero en el capítulo, Las desdichas de los Lane, esas mechas han desaparecido. Parece simpática, pero Jane es fría con ella. En el capítulo, La desdichas de los Lane, le dice directamente a Trent que él y Monique no son buenos el uno para el otro. Ustedes terminan cada viernes, no son compatibles. Acéptalo, ¿cierto Daria? En la sección de la página de MTV, Se necesitan dos para enredarse, se afirma que la pareja es compatible en muchos aspectos en cuanto a estilo de vida y temperamento, pero puede que tengan problemas para establecer vínculos debido a que ambos son demasiado fríos para las palabras. Y a ti, ¿te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es James World y nos veremos en un próximo video.